Mucho gusto, Angelo. ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte desde Ciudad Juárez. Adelante. Hola, Ciudad Juárez. ¿Cómo están? Buenos días. Les agradezco muchísimo este enlace. Gracias por el espacio y por el apoyo. Buenos días. Oye, antes que nada, te quiero agradecer por estas canciones del divo de Juárez. Pero queremos que el público de esta frontera, Juárez, El Paso y Las Cruces, a través de este programa, pues te conozca más quién es Angelo Dieppe. Bueno, pues empecé mi carrera hace un par de años. Antes que estaba en el teatro, por ahora estoy concentrado totalmente en la música y hemos tenido un desarrollo muy padre, muy importante el año pasado con tres rolotas de la mano de Remix y justamente lanzando Si No Sé Tu Prioridad, Me Gustas Bonito, y ahorita De Varón a Mujer con Kimberly, que ya estamos casi en segundo lugar a nivel de radio, a nivel nacional, que eso está increíble. Y justamente estrenando este remix de Juan Gabriel, que tenía que tener su espacio. Lo grabé desde el año pasado. Siempre he sido súper fan de Juanga. Entonces, cuando la banda sonora me dijo, oye, sabemos que te gusta Juanga, ¿te gustaría grabar las rolas? Imagínate la banda original de ellos. Y dije, pues claro, o sea, no lo pensé dos veces. Sí, la verdad, aquí queremos mucho a Alberto Aguilera, a Valadez. Imagínate, es el símbolo, junto con Tintán, de esta ciudad, ¿no? Y que tú hayas tenido, pues, a bien haber realizado estos temas, este videoclip, que nos lleva de todo, ¿no? Esos temas románticos, con la copa, como inicias este video, después ya te sueltas, cantas, para finalizar con el Noa, Noa. Sí, la verdad que son mis temas favoritos, pero sobre todo fueron temas que en algún momento, pues, yo crecí, ¿no? Porque yo iba a ver a Juanga al auditorio y siempre me encantaban sus conciertos. Entonces, nunca lo pensé que iba a grabar temas de él y de la mano también de Iván, que ha sido también muy buena onda conmigo y que vamos a hacer algo súper especial acá en el Zócalo Ciudad de México para Juanga, un tributo muy hermoso en el Pride. Entonces, a mí me encanta y es un sueño hecho realidad. Y es, me encanta el perreo, me encanta todo, pero siento que, obviamente, las composiciones de Juan Gabriel trascienden más allá de lo que uno pueda sentir, ¿no? Es algo, es otro mundo, entonces, que las generaciones también de 14, 15, 16, 17 años, que también son seguidores, que tengo en redes sociales, conozcan estas canciones, estas letras, para mí, pues, ¿qué te puedo decir? Es un súper honor. Oye, ¿y qué viene? ¿Nos puedes adelantar ahora que dijiste, Iván Aguilera? Sabemos que tú todo lo haces, todo legal, como debe de ser. ¿Cómo será esta presentación? ¿Cuándo será? Es una sorpresa, es una sorpresa. Nada más, aquí ya lo eché ahí. Cuéntalo. Pero es una sorpresa que viene para junio, porque, bueno, me ha tocado ser embajador de la comunidad LGBT durante casi ya cinco años. Y para mí, la verdad, que el poder hacer algo con Iván de la mano de la imagen de Juanga en este Zócalo, va a ser algo que va a quedar en la memoria de todos. El año pasado tuve la oportunidad de hacer igual un homenaje para Gloria, y vinieron todo el equipo de bailarines de Gloria y bailaron en el escenario, hicimos algo padrísimo, y ahora Juanga tenía que estar, pero Juanga tiene que ser algo muy, muy especial. Sí, la verdad, es que no cualquiera, y que hayas tenido la luz verde de Iván Aguilera, pues muchísimas felicidades, Ángelo. Aparte de esto, ¿qué más viene? Presentaciones, cuéntanos otros sencillos. Hermanito, claro que sí vienen, bueno, obviamente viene el Domination Tour, que es mi tercer lunar que les voy a México, pero es la primera vez que lo voy a llevar a la República Mexicana. Voy a visitar diferentes ciudades de Guadalajara, Monterrico, con el tour tal cual es un tour de dos, casi dos horas, pero son de artistas que me han inspirado, van a poder escuchar canciones desde Juan Gabriel, Michael Jackson, Madonna, mis rolas, la banda de Jenny Rivera, entonces es un concierto padrísimo que la verdad que no te puedes perder, y voy a estar haciendo algo muy especial, primero Dios allá en Juárez, por así decirlo, entonces me encantará tenerte ahí en el video, en un backstage, ¡ah, ya lo dije, ya se me salió! Pero haciendo algo muy especial por allá, me encantará que estén ustedes acompañándome. Claro, nos ponemos de acuerdo, por supuesto, Ángelo. Y por último, te queremos preguntar acerca de tus redes sociales, cómo seguirte para estar muy atento de tu música, para descargar tus temas. Claro. Adelante. Claro, Ángelo Diepo Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, y no se pierdan mañana gran estreno a partir de las 11 de la noche, Juan Gabriel, tributo al Divo en mi canal oficial, Ángelo Diepo, y a través de Remex Oficial. Gracias, Ángelo, y arriba Juárez, como decía el Divo. Estén bien, arriba Juárez, arriba Juárez. Hasta luego, Ángelo Diepo, ahí está. Otro exclusivo, bueno, bien, Juárez. Oye, qué bien, ¿verdad? Sí. Vale.